Bienvenidos a un nuevo espacio de Canal 33 desde nuestras nuevas instalaciones en la terraza de la Avenida de América. Como saben, bueno, pues desde aquí les contamos cosas que deben ustedes conocer y sobre todo, bueno, quienes hay detrás que no siempre se conocen. Personas, personajes que mueven la vida en este Madrid que vivimos. Hoy estamos con Nacho Guerrero. Bienvenido. Qué bonito, has dicho lo que mueve en la vida. Madrid es una ciudad llena de vida, pero hay gente que la mueve, ¿no? Llevo aquí 30 años. 30 años en Madrid. Vine con 20, 30 por 50, vine a estudiar y aquí me quedé porque además en aquella época, bueno, aquí me parece que fue el arco del pleixoceno, pero es verdad que necesitábamos estudiar en Madrid. Ahora ya quizá no es tan necesario con todas las facilidades para transportar, pero en la época vivir en Madrid era muy importante para el mundo del cine, del teatro. No había teletrabajo, no había internet, no existía el COVID. No había nada. Teatro sí había. No existía el móvil. O sea, yo vine en el 91, no existía el móvil. Y ahora te preguntas, ¿cómo podríamos vivir sin móvil? Y qué felices éramos. Es verdad que es muy inmediato y todo es ahora mucho más fácil en ese aspecto. Pero... Aquí, aquí, de hecho, estamos grabando con dos teléfonos, con dos teléfonos, con dos teléfonos, con dos teléfonos. Sí, y incluso para la carrera. Pero yo he hablado con los chavales que se quieren dedicar a un espectáculo. Oye, ahora tenéis una oportunidad enorme de incorporar nuestros trabajos en el plan de las que antes no teníamos antes. Es que ir productora con productora con el público. Incluso profesionales de la talla, nos lo contaba hace 10 días aproximadamente, Isabel Gémino. Ahora mismo no está haciendo ningún programa en ningún sitio. Y decía, pero tengo mi canal, mis hijos me han montado mi canal de youtuber. Exacto. Tengo un canal con miles de visitantes. Y hay muchísima gente que se necesita a funcionar vía YouTube, que tienen millones de seguidores, a funcionar, o a hablar de derecho, o a profesiones de matemáticas, o simplemente... Y no lo harán mal cuando tienen tontos seguidores. Exacto. O chavales que juegan, juegan, en qué riesgo juegan. Vamos a hablar de un... Partiendo de una obra de teatro, de éxito, lleva tres años, cartel, primero que era el Teatro Infante Isabel, no, primero... Ahora estamos en el Infante Isabel, pero hemos estado dos temporadas, en el año 2018 español, y en el año 2019 también éxito. Y seguiremos después del Correo, y seguiremos después del Correo, y seguiremos después del Correo. Y seguiremos después del Correo, y además como Gira 2020, el Teatro Infante Isabel, nos ha paralizado, pero no tanto. Hemos tenido que hacer algunas ciudades, y otras que todavía no se han hecho, pero que se hagan este año. Eso es que no lo hacéis mal. Quiero internet. Y la obra es buena. Bueno, la obra es buena, está escrita y dirigida por Carolina Germán, y interpretada por Quique Guaza y por mí, y yo creo que es uno de los mejores trabajos de mi carrera, porque además el público también me ha visto en nuestra crisis. Lleva muchos años, porque Nacho Guerrero, ustedes de verán, a veces cambiando de canal, porque está a todas horas, los sketch, que nos alegra, que nos alegra la vida. Mira, eso sí que es verdad, que nos alegra mucho la gente. Cuando vas por la calle, que se te acerquen y te dicen, oye, ¿quién es? ¿Puedo hacernos pasar estos ratos? Porque necesitamos reír. El humor es una de las mejores terapias, porque además es terapia, uno lo sabe. Es la que mejora. El humor y el... Mira, literal, hay uno mucho en las cosas. Creo que debería, que se debería, o deberíamos ocupar parte de nuestra vida, quizá, a hacer de la vida que no te da. A mucha gente que tiene problemas... Bueno, dicen que a los periodistas debería ser dormidos, y a los abogados, quizá. Sí, todo el mundo que habla, un público, es que tiene que hablar de la vida que no te ayuda mucho. Es verdad que yo le pregunté, acordiendo a esa entrevista, a Isabel Germión, porque ya había hecho arte dramática. ¿Ah, sí? ¿No lo sabías? Sí. Uno es periodista, pero hizo arte dramática. Y dije yo, quizá, y a nosotros nos pasó hace tiempo en la televisión, tuvimos un gran periodista que no era periodista, y había hecho arte dramática. Y alguna de sus narraciones de muchas cosas de Madrid, pues, se ven cargadas de ese que gusta oír, ¿no? Hay una mezcla... El teatro forma parte de la vida real. Totalmente. En los telediarios. De ahí y todo. Bueno. Bueno, no vamos a reproducir ahora lo que hemos hablado detrás del cámara, pero... Estábamos además con una vara de teatro de éxito, juguetes rotos. ¿Hasta cuándo estáis? Pues estaremos hasta... Bueno, nosotros vamos a aparcar la obra ahora, como mío. Y seguís en septiembre. Y lo que más me motiva mucho también es salir fuera de España, porque a mí me gusta que nuestra cultura, nuestro teatro, salga fuera de España, tengamos la oportunidad de ir a México. En un país hermano. Y además con la misma cultura, el mismo idioma, porque el idioma es fundamental y crea además cultura. Lo que pasa es que ahora es fantástico, porque yo he podido ver las de teatro subjetuales. Es una cazada. No vi aquí un montaje de una compañía canadiense en El Matadero, que me fascinó. Pero no pierde esencia. Si la obra es buena, es como una película buena, que tú la subjetuales, que me encantó. Es un debate. Si la obra es buena, vamos, que entras enseguida. Porque el teatro además se presta más a esa relación espectador... Yo te digo que no tuve ningún problema. Me gustó mucho ese que me gustó muchísimo. Pero bueno, en México no vamos a tener ese problema, porque no hablamos el mismo idioma, que es una gozada. ¿Juguetes rotos qué representa? Bueno, representa la historia. Bueno, forma parte de nuestra historia. Es un chaval que nace en otra época, que nace en los años 60, y él no está a gusto en su cuerpo. Él desea y juega a ser mujer, que es lo que siente que él se ha. Entonces, viaja a Barcelona en la cultura de un musico. El Molino. El Molino, claro. Y lo que pasa es que él tiene tanta represión en el club y tantos niños que le cuesta. Le cuesta dar el paso, ¿no? Hombre, y tampoco, hay que recordar, no era nada fácil. Si es difícil ahora, imagina que era la época. Ahora es difícil burocráticamente. Aquello era difícil porque no había camino legal. Claro, ahora sí que hay un camino legal, pero también es verdad que tienen muchas miradas encima. ¿Reflejáis eso o no habrá de teatro? La dificultad o sanidad. No habrá de más que ha recibido. ¿Cuántos premios hagáis? ¿Quién tenéis más seguro? Llevamos como, tuvimos seis candidaturas a los más que se convierten en dos jornalistas para que Guazam, compañero, para mí como mejor actor. Vamos a ser premio a los premios de la Unión de Actores, que es un premio muy importante a Mejor Actor protagonista para mí y a Fique Guazam. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo enojado? ¿Por qué? ¿Por qué es lo enojado? Tierra de buen vino. Tierra de mineras de muy buenas cosas. Y más cosas. Porque se conoce el vino por ahí bastante. Porque no es tan conocida a la guija como a mí me gustaría. Es verdad que no puede saber si hay algún tipo de holesa que tiene el mundo. En el mundo. En el mundo. Es que no hay problema. Sí. ¿Y qué lleva Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis? ¿Y qué lleva Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis? ¿Y qué lleva Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis? ¿Y qué lleva Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis? ¿Y qué lleva Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis? ¿Y qué lleva Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis? ¿Y qué lleva Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis? ¿Y qué lleva Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis? ¿Y qué lleva Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis? ¿Y qué lleva Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis? Bueno, Nacho Guerreros a salir de la Río Géminis. en toda la temporada pero si que es verdad que empecé yo desde 2005 ahora llevo viviendo de lo que del espectáculo privilegiado pero es verdad que 18 horas de 14 un señor que no tenía padrero yo no soy ni hijo de mi marido ni nieto de mi hermano ni nada entonces tienes que y tienes que recorrer todo y cuando ocurrir llamando a puertas y sobre todo recibiendo muchos noes y entonces eso quieras que no yo que soy terco y soy profano te motiva mucho más que con un sábado y con un primo leo pues desde dentro una de las series de televisión más éxito la que se avecina refleja la de brechas comunidades de vecinos incluso pero visto desde fuera es que hace mucha a ver cuando tienes una discusión con un vecino no hace ninguna gracia pero visto desde fuera es que si eso lo llevas a la comedia evidentemente en todas las comunidades de vecinos pasan cosas que son surrealistas esa especie de no creer ¿cómo ha pasado esto? es lo que da comicidad precisamente en la situación ¿no? una situación trágica puede ser cómica dependiendo sobre todo también desde la distancia hay comunidades de vecinos que se han peleado con escobas eso en el momento puede ser una tragedia pero visto desde fuera como que la cual es una serie de televisión y la cual es una serie de accionistas esto no ha pasado pasa realmente pasa así somos ¿qué te gusta más ahora? teatro, televisión o cine a mí me gusta todo me gusta todo y si es un buen proyecto todavía más pero me gusta todo lo que pasa es que el teatro es gratificante porque piensa al público en frente entonces le ves la cara y ves como se pone todo contigo ves como sale del teatro ves como sale del teatro y te espera fuera para decirte cosas y eso es muy gratificante el medidor de audiencia claro y luego que la gente te conoce porque entras a los hogares de muchísimos millones de personas aunque te vean tres minutos el impacto que tiene la televisión es brutal que no equivale a éxito son cosas que tienen un impacto brutal y luego es buenísimo porque ahora llegas a muchas partes del mundo en toda Sudamérica la que se lo tiene a ser en muchas partes del mundo y es una ventaja porque ahora que vas de Gima a México pues a México pues ya tienes un caminito hecho ¿no? se ayuda el teatro desde las administraciones sí, se ayuda sí, se ayuda lo que pasa es que a nivel europeo pues somos los que menos bueno, pero eso pasa bueno, pero eso pasa en los sectores que seguramente hay niveles de número menos el nivel del país es el que es diferenciado alguna vez el nivel del país no nada más es imposible un poco más se puede hacer pero pues hay momentos brillantes y hay carreras brillantes que son las que aportan sin duda personalidad a un país si un país sin teatro no sería por eso yo recuerdo yo sí a mí he tenido la sorpresa que mis padres no me han prohibido nunca nada yo veía todo ni la televisión al revés yo veía mucha televisión y me encantaba verla porque como veía programas de adultos me encantaba ver los programas de entrevistas las películas aquellas de Pilarmiro los de dos rombos yo veía todo veía todo y qué bien que no me hayan prohibido nada porque eso fue fraguando mi vida lo que soy ahora lo primero confianza y lo que soy ahora yo no me imagino mil facias en la televisión no me imagino mil facias sin ver por más de atención que vea sin ver los estudios o no sin que viene sin teatro claro es que yo conocía todos los actores de los años 40 y 50 no sé de los años 30 ahora un chaval de 20 años no conoce a un actor de los años 90 ¿era mejor el teatro antes o en esa saga de actores que todos recordamos o ahora? son momentos distintos creo que es muy diferente ahora hay propuestas teatrales que eran impensales en la época que también avanzan y va cogiendo una forma que antes antes que era el teatro era más declamado ahora se puede hablar de susurro de las palabras diagritas diagritas se puede claro y entonces yo si ahora viéramos un estudio de uno de la época no lo soportaríamos pero entonces lo veíamos y nos alicinaba aquello de pequeño los viernes por la noche no sé qué día era pero yo lo veía pero había muchos días quizás el estudio uno se metía muchos días siempre que había programas y tal claro y luego eso junto con la televisión donde se ponían aquellas series tanto españolas como afuera en aquellos grandes relatos la necesidad es la vocación por ejemplo sí desde niño yo nunca quise ser ingeniero nunca ni bombero ni bombero tampoco yo quería ser pertenecer todo el respeto no, no, claro lógicamente pero es que yo no quería ser eso yo quería trabajar en un espectáculo trabajar en televisión en el teatro y quizás más difícil que ser vocero o ingeniero bueno, ahora ser vocero es muy difícil y es que pasa que ingeniero es muy difícil todo todo sobre todo nos estamos complicando en general en la vida todo el rato todo el rato vamos a recapitular como se suele decir en las series de televisión estáis como productor en este caso Nacho estás con la obra del teatro Juguetes Rotos y como actor y como actor sois dos somos dos actores Kike Wanda y yo dirigida y escrita por Carolina Román y mira yo cuando formé la empresa dije yo tengo que rodearme de lo mejor para que este proyecto sea sea lo mejor bueno política no no política no se me ha ocurrido así sobre la marcha entonces no a ver la inseguridad lleva mucha gente a buscar la mediocridad total pues yo no yo quiero que la gente sea mejor porque no se pega claro y tengo un compañero que siempre digo Kike Wanda es el mejor actor desde el mundo es que es muy bueno muy bueno y eso motiva y eso motiva porque aprendes pues nos quedamos con esto lo que nos has anunciado en septiembre volvéis a Madrid y quizá México quizá no en octubre México en octubre México así así se ve y lo viví con mucha tranquilidad pero también es verdad que yo sabía que iba a volver a trabajar yo tenía un trabajo esperándome no dan fortuna de mis padres están bien y lo viví de una manera relajada porque sabía que iba a trabajar es diferente ¿crees que se han ido algunas cabezas o sea con trastornos debido a ello? sí efectivamente esto ha perturbado más la convivencia la convivencia y a mí es una situación que no conocíamos una situación nueva te tienes que adaptar pero vamos a quedarnos con lo positivo porque dicen los expertos siempre hay expertos en todo que cuando ya dejemos de usar la mascarilla volveremos a vivir aquí en Madrid la movida madrileña pues mira ojalá que yo no la viví que me pille mejor nos quedamos con eso Nacho gracias por vernos por visitar nuestras instalaciones aquí en la avenida América gracias en nuestra terraza gracias donde ponemos Madrid a tus pies gracias gracias